8 apellidos vascos Una coseta, respeto vuestro derecho a decidir pero lo catalán tendría que estar en el título, Rafa, Maya, Barcelona, ¿os gusta? Wow, 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 esto no lo podemos decidir aquí entre cuatro, hay mucha gente implicada, va a haber que hacer una consulta, trae turnas Os estoy escuchando, yo, mira tú, barriendo pa' casa, 8 apellidos catalanes Me encanta Esto sí que es una secuela como Dios manda, y no lo que le pasó a mi tía Amparo, que le dio un rayo en una tormenta y luego miaba forforito ¿Sabes?